Vota por Canal 13 en los Premios India Catalina 2020. Celebramos las ocho nominaciones que ratifican nuestro compromiso por la creación de contenidos que involucran a la región y los nuevos formatos. En estas nominaciones se tiene en cuenta la participación del público y nosotros juntamos con tu apoyo para obtener estos reconocimientos a la televisión pública de calidad. ¡Suscríbete al canal! Estamos nominados por Mejor Programa de Entretenimiento con La Independencia, Una Historia No Contada Mejor Producción Periodística con Fractal Mejor Documental con Hip Hop Sere Mejor Director Musical con Edson Belandia en El Libertador Mejor Producción Online con Caballito Mención Especial con Buen Vivir Mejor Libreto de Telenovela con Jacques Tulemón por El Libertador Y Mejor Actor Protagónico con Salvador Bridge en Tonada al Viento Una vez le hayas dado clic en el botón de Votar, ve a Validar Votación para que tu voto sea efectivo Este 14 de marzo en el marco del Fixi, lo más destacado a la televisión nacional será reconocido en los Premios India Catalina Y desde Canal 13 te decimos desde ya, gracias por tu voto